La nueva batalla legal entre Jaffer Senfarfán y Mollese Klug sumó un capítulo más luego que el Poder Judicial fallara a favor del exjugador de Alianza Lima. Por ello, la ahora empresaria e influencer se pronunció respecto al tema y dejó varias frases para resaltar. ¿Qué dijo Mollese Klug? Luego de su última visita a América hoy, la nacida en Chucuito aprovechó las cámaras para aclarar diversos temas que leyó en la prensa en estos últimos días. Para la también modeló este primer fallo a favor de Jeffrey no pone fin a su batalla legal ya que el proceso aún continúa su curso. Además negó que busca el perdón de su expareja. Han hablado que Melissa está pidiendo que la perdone. Me preguntaron y si se da, se da, pero no es que yo salga en todos los canales a decir, hay que solucionar, hay que arreglar, porque él haya ganado en primera instancia. Acá no tiene por qué sentirse victorioso diciendo que ha ganado, porque todavía esto es un proceso, inició. 18 de junio de 2024 barra diagonal. Exitosa noticias. Barra diagonal. Espectáculos. Barra diagonal actualizado al 18 de junio de 2024. Síguenos en Google News. Google News. La nueva batalla legal entre Jefferson Farfán y Mollese Klug sumó un capítulo más luego que el Poder Judicial fallara a favor del exjugador de Alianza Lima. Por ello, la ahora empresaria e influencer se pronunció respecto al tema y dejó varias frases para resaltar. ¿Qué dijo Mollese Klug? Luego de su última visita a América hoy, la nacida en Chucuito aprovechó las cámaras para aclarar diversos temas que leyó en la prensa en estos últimos días. Para la también modeló este primer fallo a favor de Jeffrey no pone fin a su batalla legal ya que el proceso aún continúa su curso. Además negó que busca el perdón de su expareja. Han hablado que Melissa está pidiendo que la perdone. Me preguntaron y si se da, se da, pero no es que yo salga en todos los canales a decir, hay que solucionar, hay que arreglar, porque él haya ganado en primera instancia. Acá no tiene por qué sentirse victorioso diciendo que ha ganado, porque todavía esto es un proceso, inició. Seguirá defendiéndose. Asimismo, la madre de Samara Lobatón señaló que, pese a que pueda ser desgastante, seguirá defendiéndose legalmente ante las demandas de la foquita. Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados. No me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme. Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios, agregó. Para finalizar, Melissa Clark no tendría problemas en reunirse con Jefferson Farfán para intentar llegar a un acuerdo sobre la reciente demanda que protagonizan, pero dejó en claro que esta posibilidad muy remota, especialmente por parte del exjugador. Jefferson Farfán minimiza a Paco Bazán. A propósito de Jefferson Farfán, el otrora 10 de la selección peruana fue protagonista de un intercambio de palabras con Paco Bazán. En primer lugar, el portero lo había insultado en su programa en YouTube con Eric Delgado, pero luego llegó la réplica. La foquita se burló del hoy conductor de ATV asegurando que éste no había jugado en grandes competiciones como lo hizo él. De esta manera, Melissa Clark y Jefferson Farfán seguirán viéndose las caras en los tribunales luego que la nacida en el Callao anunciara que seguirá apelando a las demandas que le interponga su expareja.